Saludos, mis estimados. Soy Kryon, de Servicio Magnético. Mi socio una vez me preguntó, ¿Cuál es el verdadero mensaje de Kryon? Les voy a decir lo que le contesté. Llegará el momento, cuando los seres humanos podrán volcar la mirada a su interior, y podrán ver lo que hay ahí. Cómo están aliados con Gaia, y cómo cada uno de ellos son seres multidimensionales. Todo tiene que ver con la humanidad. Yo existo como hermano, para mostrarles el amor del Padre. Y eso es todo. Y por 21 años, esto ha sido todo lo que hay. Pero en ese periodo de tiempo, la Tierra ha avanzado hacia otra energía. Es el viraje que yo ya predije. No fue difícil de predecirlo. porque hacia ahí se dirigía su nave. Si conocen la topografía del mar, y la nave va en una dirección, no es difícil de predecir lo que va a suceder con el barco, cuando la nave llegue ahí. Y así lo hice. Y ahora ustedes están aquí. El destino de ese barco, casi ha concluido, ha llegado. Y si ven lo que les dijimos, dijimos que la conciencia humana iba a vivir un viraje, y que la Tierra iba a cambiar. Muchos lo temieron. Kryon está hablando de otra guerra más. Y eso jamás lo dije. Quiero que veas en torno a ti. Y veas lo que está sucediendo en tu tierra, al igual que en las demás tierras que te rodean. Sin embargo, hay algunos que dicen, bueno, es tan solo un pequeño tope de cosas positivas. Nuestro destino es ser las víctimas del tiempo. Vamos a repetir todas las energías que ya hemos manifestado. Levantan su mano como si fueran una autoridad. Y dicen, miren a Sudamérica. Siempre ha tenido problemas. Con sus liderazgos, las guerras, con los desacuerdos. Parece que solamente atravesamos por olas de dictaduras. Problemas que van desde la cima hasta la base. Hace 21 años, yo les dije que no era ese el caso para nada. De hecho, es posible que este sea el final de una era. El final de una era vieja. Es el final de un ciclo. Un ciclo de negatividad. Es el final de un ciclo de ser las víctimas del planeta. Y hay evidencia en todas partes de que estoy en lo justo. Y hay gozo. Hay alegría porque estoy en lo justo. Está en todas partes. Pueden buscarlo, observarlo. América del Sur se fortalece. Una potencia mundial más grande. Una potencia no en el sentido militar. Potencia en el sentido de estabilidad. En el sentido de integridad. Un modelo a seguir de cómo deben de ser las cosas. Eso es lo que vemos. Y hay razones. Voy a hacer una de mis cosas favoritas. Voy a hablar sobre el ADN. Y va a ser la primera vez que lo haga en este continente. Por cinco años. Mi socio ha estado trabajando sobre este tema. Les voy a decir, está casi harto de él. Pero es algo que seguimos planteando una y otra vez. Y esta energía de Uruguay. Es el lugar perfecto. Para hablar sobre algo que es tan dulce. Información tan hermosa. Y tan llena de paz. Y tan sagrada. Y así lo haré. Porque es adecuado que lo haga. Ya que se relaciona con lo que está pasando aquí. Entonces les doy información que no ha sido escuchada aquí. Y que estará en el libro que está por venir. Permítanos decirles lo que sabemos. Sobre la naturaleza sagrada de cada una de las moléculas de tu cuerpo. Número uno. Kryon, ¿por qué nos vas a hablar de biología si venimos aquí para escuchar temas esotéricos? Muy buena pregunta. Si crees que son temas separados. Si piensas que lo esotérico está por aquí. La biología está por allá. Es una buena pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Están aliados. Están juntos. Están ligados. La ciencia. Incluyendo la biología y la física. Las herramientas que usó el Creador. Para construirlos a ustedes. Y entre más aprendan sobre la ciencia. Más van a ir descubriendo a Dios. Y aquí están ustedes. Con algo en su interior. Que se está empezando a revelar. Que es totalmente diferente de lo que pensaban. Así que, estimados humanos, aguántenme un rato. Ténganme paciencia mientras explico lo que es el ADN. No es tan solo algo químico. Es una molécula multidimensional. Que está llena de lo que llamarían energía del Creador. En el ADN hay un misterio químico. Que no logran descifrar los científicos. De hecho, solo ha sido en la última generación. Que se ha avanzado en este campo. En la década de los 40. Se enteraron de cómo se veía el ADN. Y hace unos muy pocos años. Empezaron a analizar el ADN. Y ahora saben. Cuáles son las sustancias químicas. Que lo componen. Esto abrió un libro de gran misterio. Y quizás, quizás, prueba de lo que les voy a decir ahora. El cuerpo tiene 26.000 genes. Y los científicos dicen que si logran descodificar. La química del ADN. Van a poder identificar todos estos genes. Y ahora lo saben. Y saben menos de lo que sabían antes. Ya que descubrieron que menos del 3% del ADN. Es el que crea estos 26.000 genes. Y más de 90% parece que no hace nada. Y según ellos, la mayor parte, más del 90 y pico por ciento, hace nada. ¿Saben cuántas sustancias químicas hay en el ADN? A nivel tridimensional, más de 3.000 millones de sustancias químicas. En una molécula de ADN. Y el secreto de la vida humana. La producción de los genes. Es menos de 4%. ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer con esa información? ¿Cuál es la siguiente pregunta lógica? ¿Qué hace el 90% del ADN? Este es el rompecabezas que está enfrentando la ciencia. No saben para qué es ese 90%. Y esa es la información que Kryon nos trae. Ante ustedes ven la estructura que predijimos. Cuando ven las cosas en un estado cuántico. parecen ser aleatorias o caóticas. Mientras veas con ojos tridimensionales y con instrumentos tridimensionales. Solo verás una química aleatoria en el 90% del ADN. Pero luego les dijimos. Lo que hay en su interior. El 90% de su ADN es información. Información profunda. Y los científicos dicen. Bueno, si eso es así. ¿Por qué no podemos ver su estructura? Y la respuesta es que es multidimensional. Vamos a defender estos enunciados. Porque un día la ciencia de ustedes va a estar de acuerdo con esto. Y de hecho sí van a lograr ver la simetría. Pero no con los instrumentos con los que cuentan hoy en día. En un instante hablaré más sobre eso en un momento. ¿Qué hay en el ADN? Información que es química y sagrada a la vez. En términos químicos. Es la información y la bluprint para los genes. Es la información, el plan maestro de los genes. La porción que tiene que ver con la producción de genes. Es decir, la parte de la proteína que está codificada. Son el motor del auto de carreras que es el cuerpo humano. El 90% les dice en qué dirección ir. La velocidad a la que tienen que ir. Y cómo la máquina, la maquinaria, el motor va creando lo que necesita crear. Permítanme simplificar esto un poco más todavía. ¿Han oído hablar de las células madre? Olvídense de todo lo que han oído. Están por todo el cuerpo humano. Así tiene que ser. Están en todas partes. Están disponibles. Y la ciencia se puede conectar con ellas. Cuando lo hagan y cuando vean esto. Aún así no van a entender cómo funcionan. Porque la información es multidimensional. Hay un plan maestro de cada ser humano en cada célula madre. Y está en el 90% del ADN. Es información. La ciencia no está logrando ver eso todavía. Ah, pero hay más todavía. La mayor parte del ADN carga información multidimensional que es esotérica. Pero empecemos por lo más esotérico. La biología de las semillas que han recibido de otras partes del universo. Está ahí en este momento. Y solo lo han tenido por 100.000 años. Oh, mis estimados. Vean las historias de la creación de todas las civilizaciones. Casi todas esas historias son metafóricas. Explanando a humanos que son totalmente sentientes. Eso es decir, ellos existen y se han desarrollado y se evolucionan. Hablando de humanos que son totalmente sintientes. Es decir, son humanos, sienten, son seres evolucionados. Y existen en el jardín que se llama tierra. En un momento en el que la tierra ha concluido su movimiento. Después de 4.000 millones de años de la creación de ese jardín. Donde ya concluyeron los cataclismos. Que se fueron dando conforme la tierra bajaba su temperatura. Y el sistema solar se iba estableciendo en un sistema pacífico. Y después de eso reciben la espiritualidad. Todas las historias de la creación tienen lo mismo. Que los humanos de alguna forma u otra reciben la conciencia. Y ya les hemos contado la historia. Y este no es el lugar. Para decir que las semillas de la espiritualidad solo les fueron dadas hace 100.000 años. En su ADN están las semillas de sus ancestros que vienen de otro lugar. No del planeta. En su ADN. Hay más todavía. Hay esotéricas energías en cada una sola molécula. Que no puedes ni siquiera fomentar. En cada una de las moléculas hay energías esotéricas. Esto quizás no lo puedan entender. Hay incluso una parte del Creador. Incluso una parte del Creador está ahí. Una imagen esotérica multidimensional de Dios. Es tan evidente. Que cualquiera que visite este planeta y los vea a ustedes. Inmediatamente vería su poder. Y tendrían mucho cuidado con ustedes. Lo irónico es que ustedes no lo ven. Lo irónico es que ustedes no lo ven. Lo irónico es que muchas veces se ven como la víctima. Pensando pensamientos negativos. Sin entender jamás lo que realmente hay ahí. Y eso es lo que está cambiando. Hay más. El registro de su crecimiento espiritual a través de muchas expresiones y vidas. Está contenido en su ADN. Estoy viendo una sala llena de almas viejas. Incluso aquel que duda. Incluso aquel que duda. Cada ser humano tiene libre albedrío. En algún momento de su vida pueden abrir el frasco espiritual si así lo desean. Y pueden sacar lo que han aprendido a lo largo de los tiempos. Permíteme hacerte una pregunta. Hay muchos de ustedes que han leído las obras de Kryon por muchos años ya. Permíteme preguntarte, alma antigua. ¿Esa información era algo nuevo para ti? Con toda franqueza. Para nada. Pero fue muy agradable recordarla, ¿no es así? Fue muy agradable ver esta información por escrito, ¿no es así? Lo que tú sentías a nivel celular era verdad. Porque lo sabías. Esto es lo que está pasando. Hay un recuerdo enorme que se está dando hoy en día. El registro akáshico de todas tus vidas se encuentra en tu ADN. Las improntas que has dejado en la tierra con todas estas vidas siguen estando ahí. ¿Has tenido esta experiencia de ver algo? ¿Y sentir que ya lo habías visto antes? ¿Has tenido una situación en donde vas a un lugar donde nunca has ido? ¿Y lo reconoces? ¿Cómo crees que funciona eso? Déjame decirte, mi estimado. Es la actividad en tu ADN que sabe que tú estuviste ahí. Y quizás no con los ojos que tienes ahora. Y quizás estás viendo eso no con los ojos que tienes ahora. Si no con la conciencia, el central, estás acordándote de eso. Incluso las diferentes situaciones que se te presentan. A veces esos son encrucijadas. Hay aquellos en esta sala que necesitan saber esto. Quizás estás lleno de sufrimiento, de dolor. Quizás estás lleno de una situación que no entiendes. Oye, quizás hayas venido por ese motivo. Estés sentado, sentada en esa silla buscando respuestas. Escúchame, alma antigua. La energía en este planeta es diferente y nunca ha sido así antes. Muchos están sintiendo confusión. Quizás sienten que es algo que ya enfrentaron en otro momento. Las decisiones que tomaste en el pasado te metieron en problemas. ¿Por qué eran decisiones llenas de oscuridad? No eran decisiones correctas para tu vida. Y eso es lo que estás sintiendo. ¿Quieres que repita eso? No, no tienes que repetirla. La energía del planeta, la energía de esta región, te muestra un camino nuevo. No es una repetición de la historia. Es la construcción de una nueva tierra. Las decisiones sabias que tomes hoy van a afectar a los niños del mañana. Todo eso se encuentra en tu ADN. Hablemos sobre el aspecto principal que quiero plantear. Les hemos dicho que el ADN está rodeado de un gran campo energético. Colectivamente, el ser humano tiene 300 mil millones de fragmentos de ADN. Todos en su conjunto crean un campo energético multidimensional rodeando a tu cuerpo. El campo energético abarca más de ocho metros en torno a ti. Y es multidimensional. No necesariamente es magnético. Sin embargo, contiene atributos del magnetismo. Y tiene una imagen hermosa. Y ya les dimos el nombre. El nombre antiguo de este campo que nos dio Elías que vio el ascenso de su maestro se llama el Merkabá. Este es el campo básico, esencial del ADN. ¿Tiene simetría? Oh, sí. Claro que sí. ¿Se puede medir? No se puede medir con herramientas tridimensionales. ¿Se puede ver de forma esotérica? Oh, sí. Claro que sí. De forma hermosa. ¿Y quiénes pueden verlo? Hay alguien en esta sala. Uno de los pocos que tiene permiso para ver aquello que no tiene simetría en el plano tridimensional. Aunque tiene una hermosa simetría en un estado multidimensional. Representa el símbolo. Es la maestra Peggy. ¿Y qué ha hecho ella con esto? Ella quiere mostrarles las capas infinitas de esto. Porque crea gozo, crea equilibrio, crea sabiduría. Porque contiene maestría en su interior. lo cual representa aquello que es el Creador. Es una energía equilibrada. Encompáse el universo en su conjunto. Como es arriba, es abajo. Porque todo es lo mismo. ¿Acaso es posible que el ADN tenga un campo? La ciencia nunca nos ha dicho esto, Crian. Ah, claro que sí nos lo ha dicho. Si lo buscas. En Rusia hay un científico que lo comprobó hace décadas. Búsquenlo. Búsquenlo. Vladimir Popoñen. Vladimir Popoñen. Mostró no solamente un campo interdimensional rodeando una sola molécula de ADN. pero incluso demostró que el campo energético es inteligente. El campo energético lograba darle forma a las partículas de luz siguiendo un diseño matemático. ¿Lo ven? Sí hay simetría. Es física. Hay un campo que rodea el ADN. Permítanme hacer una pregunta que nunca ha sido contestada. Con 300 mil millones de piezas en el cuerpo. ¿Cómo logran pensar como unidad? ¿Cómo sincronizan el cuerpo humano? ¿Cómo permiten la división celular en una base que toma millones a la vez? ¿Qué tipo de comunicación es esa? La ciencia médica dice que no tienen idea. Ellos les dirán todo está en la mente en el cerebro. Dirán el cerebro hace todo. Le da señales tridimensionales a todos los órganos del cuerpo. Permite que siga su funcionamiento esa es la comunicación que hay. Esa es la energía inteligente del cuerpo. Y luego tienes a alguien que tiene la cuerda la médula dividida espina bífida. Y todos los cables de los nervios están separados del cuerpo. Y todos los cables de los nervios están separados del cuerpo. Y el corazón sigue latiendo. y la digestión se sigue dando. Incluso los órganos reproductivos continúan con su ciclo. ¿Cómo explicarían entonces que el cerebro es el jefe? Les dice que hay algo más que está sucediendo. ¿No es así? el campo inteligente que es el ADN constantemente sincroniza las funciones del cuerpo. vayamos ahora al punto que quiero señalar. Hay una energía que rodea al planeta Tierra y hace 21 años les dijimos que está cambiando. Esta energía es nueva y tiene que ver con el ciclo de 26.000 años. de hecho es un fractal de tiempo y cambia todo. Contiene el potencial de un final de era. Hace 21 años cuando empezó les dijimos que el final no iba a ser un final negativo. les dijimos que no iba a haber un armagedón que por mal que se veía no iba a ser destructivo. Les pedimos que vieran las cosas afuera de lo que ustedes consideraban lógico. Que vieran que iba a haber un desarrollo lento de estabilidad. En contra de todas las probabilidades les pedimos que buscaran integridad en los gobiernos. En contra de todas las probabilidades les pedimos que buscaran integridad en las instituciones financieras. Ya que una nueva conciencia de liderazgo que nunca habían visto estaba por emerger. les pedimos que buscaran el pegamento de la unidad que nunca antes se había manifestado y lo están viendo. Les dijimos que iba a haber movimientos de energía en el planeta Tierra. Les dijimos que el entramado magnético se iba a mover. parte del sistema del entramado es parte del sistema de ustedes también. La realineación del magnetismo del planeta es la porción de Gaia que corresponde al viraje que ustedes están viviendo. todo tiene que ver con el ADN porque ese campo energético que tú tienes que abarca ocho metros es como una antena multidimensional gigantesca. ¿Y qué es lo que está captando? Los virajes los cambios de Gaia todo lo que les dije el avance del ciclo del agua que ustedes llaman calentamiento global es sencillamente un ciclo del planeta que ya han vivido previamente. está aquí para coincidir con el ciclo de 26.000 años de la alineación galáctica. Y después está el movimiento de la Kundalini del planeta a América del Sur. Esa no es una predicción de Kryon es una predicción que viene de todas partes de los indígenas norteamericanos los Lakota los Incas vieron que iba a venir llegaría el momento que el centro del corazón del planeta es decir aquello que representa la compasión de la madre se iba a trasladar de la India y del Tíbet hacia la parte de abajo de Sudamérica que se iba a centrar en Chile y que iba a afectar a la región en su conjunto desde la punta de Colombia hasta abajo y aquí están ustedes sentados en Uruguay en esta sala en Uruguay que ya se reconoce porque es un lugar pacífico paciente ven por qué les estoy diciendo esto quiero que vean a sus países vecinos en los siguientes años y quiero que observen la estabilidad que vean la unidad quiero que vean la numerología del 33 numerología que incluso los tibetanos conocían porque el 33 es la energía del Cristo es la energía compasiva de la madre y esa divinidad femenina tan sabia que es la madre no hace la guerra no hará la guerra y esto es lo que está pasando y en contra de todas las probabilidades de todo lo que se les ha dicho está aquí en esta región del mundo primero ¿qué les dice el campo energético? ¿lo sientes? ¿qué es lo que te trae a esta sala? ¿acaso no sientes eso que fortalece tu poder? observa como todas las enseñanzas que te rodean están empezando a coordinarse ¿puedes cambiar eso que ya está en tu cuerpo que tú piensas que es permanente? si el ADN es 90% información ¿por qué no cambias la información? y eso lo puedes hacer porque la conciencia humana es una de las energías más fuertes del planeta Tierra este es el inicio de las nuevas herramientas que les hemos prometido y esta energía de la unidad se está depositando en América del Sur primero obsérvenlo obsérvenlo es lento es lento el proceso sí con la misma imagen que usó mi socio describiendo este proceso con la velocidad del caracol que va lentamente avanzando hacia Sao Pablo y parece que está muerto algunos de ustedes perderán la paciencia algunos de ustedes verán las noticias que no es creativo sino más bien reactivo y dirán ah si ya lo sabía esto no está bien no es lo que Crion dijo que iba a pasar pero denle tiempo habrá aquellos que jalarán y empujarán que irán y vendrán como siempre lo han hecho pero esta vez la integridad va a ganar más que nunca habrá aquellos en el gobierno que dirán ¿por qué no juntamos las cosas en vez de desintegrarlas? ¿por qué no resolvemos las cuestiones entre las fronteras y entre los países para todos los tiempos? ¿por qué no creamos una sola América del Sur que está de acuerdo entre sí sobre temas financieros sobre la unidad sobre la fortaleza sobre los mercados y que les muestren al mundo algo que nunca pensaron podía provenir de estas tierras ese es el potencial y les acabo de dar algo que sus hijos verán y quizás estas palabras se mantendrán por tiempo suficiente para que ellos vean que es algo que estaba ahí todo el tiempo y que era algo que era totalmente predecible y ese es el mensaje Dios está en todas partes pienses lo que pienses que es Dios lo has visto en la naturaleza y eso no te cuesta trabajo de ver ves el sistema en todas partes ¿no es así? un equilibrio hermoso de unidad la naturaleza no se pelea consigo misma contiene la esencia de Dios en su interior y un sistema que funciona pero no tiene libre albedrío sencillamente funciona como un sistema y ahora de repente hay un viraje de energía en el planeta que va a avanzar hacia la unidad hacia la energía de la madre la energía de la compasión ligado a aquello que está en tu ADN tiene que ser porque es ahí donde está la energía creativa y esa es la conciencia de la humanidad escúchenme al salir de esta sala tendrán decisiones que tomar cuando regresen al trabajo tendrán decisiones que tomar cuando regresen a su familia ustedes pueden sembrar semillas de luz y de unidad positiva basada en la compasión que ustedes perciben entre unos y otros pueden regresar si lo desean a una energía vieja que no va a sobrevivir en donde crean dramatismos y cosechan pensamientos negativos y siembran pensamientos negativos que decisión van a tomar el alma vieja que se encuentra en esta sala está despertando a estos nuevos potenciales y Kryon está sentado en una energía que lo está percibiendo con profundidad ay Kryon me encanta lo que dices pero somos tan poquitos voltea a ver en torno a ti solo somos poquitos no es así porque para que haya luz solo se necesitan unos pocos para poder iluminar toda la región ya lo hemos dicho antes no va a haber una convergencia de la humanidad hacia este sistema de creencia eso es un planteo tridimensional pero si va a haber una convergencia de la humanidad en la forma en que piensan en todos los sistemas de creencia sesgados hacia el amor compasión sabiduría finalmente creando un planeta de paz y esto empieza aquí y ese es el mensaje de Kryon para el día de hoy y así es de la humanidad que es muy bien la humanidad que es y eso es y eso que es que es